Bueno, Massa está yendo a buscar votos al centro, ¿no? El dispositivo político, geográficamente hasta diría que uno va a buscar votos al centro, porque bueno, está viajando a Córdoba, tratando allí de cosechar un mayor adhesión a la que obtuvo en la primera vuelta. Trata de no dejar el campo abierto simplemente allí a mi ley. Algunas encuestas hablan de una diferencia en Córdoba de mi ley muy parecida a la que obtuvo Macri en su momento, ¿no? Así que bueno, creo que él está yendo a buscar votos al centro, tanto en lo geográfico como en lo que hace, también en lo mediático. Yo vi la entrevista que le hizo Majul, comentábamos recién con Cibeira, la entrevista que Majul le hizo a Massa, y la definición es, yo creo que las definiciones de Maja en líneas generales son muy correctas. Muy correctas si uno piensa que también hoy la política está de algún modo presa de la segmentación y de la polarización que ofrecen los medios de comunicación. Este es un fenómeno que se da en todo el mundo. Entonces uno sabe que va a tal o cual medio de comunicación y ya no es un medio generalista que abarca ideas plurales, sino que la pluralidad se construye en la variedad. No hay un solo medio que hoy pueda sostener un criterio de pluralidad ideal. Hay un sesgo siempre. Ese sesgo hace que algunos medios sean más escuchados por uno y menos escuchados por otros. Y a la inversa. Massa fue a buscar ayer votos de los que no lo votaron. Fue a tratar de hacerles abrir el oído nuevamente a gente que quizá alguna vez sí lo votó, pero no en la última elección. Hay gente que está presa de esta lógica que plantea Mauricio Macri y también Javier Milley y también Patricia Bullrich. Esta antinomia de kirchnerismo-antikirchnerismo, peronismo-antiperonismo. Todavía trabajan sobre esa premisa y con esa premisa mantienen blindado y con los oídos tapados a un sector de la sociedad que también tiene que votar y vota. Y hasta ahora son votantes de Milley. O fueron votantes de Juntos por el Cambio y ahora algunos o muchos piensan votar a Milley. Otros quizá no. Creo que la incursión que hizo Sergio Massa ayer es una incursión que apunta, insisto, a tratar de generar algún tipo de expectativa y atención en sectores que hasta ahora no lo votaron. Por eso, hablábamos recién con Fernando Sibaira, le digo, che, todo lo que nos molestó a nosotros es lo que de algún modo el candidato hizo para que ese sector lo escuche. Y hay cosas que claramente me generaron mucha incomodidad. Una la comentábamos, ¿no? El tema allí en Medio Oriente, el tema, lo que ocurre en Gaza, me parece que es, insisto, no puede ser parte de la campaña electoral si vamos a respetar los derechos humanos o no. Es una postura de vida. Es una postura de vida. Hoy se están violando los derechos humanos de un montón de gente que no necesariamente son fuerzas regulares de combate ni están en una guerra. Son personas comunes y corrientes que están tratando de salvar su vida en medio de un desastre. Un desastre. Y es un desastre humanitario. Por lo tanto, que esto se resuelva a bombazos y que no haya gobernanza mundial capaz de aplicar algún criterio más o menos sano, algún criterio más o menos pacifista, más o menos humano, como para parar la masacre, creo que es un asunto lo suficientemente grave como para que no lo hagamos motivo de disputa electoral, sinceramente. No le podemos echar la culpa a Massa por esto. No ha sido Massa el que introdujo el tema. Yo recuerdo a Javier Mileik con la bandera del Estado de Israel recorriendo el conurbano bonaerense, cosa que ahora no hace, pero lo hizo. Desgraciadamente se introdujo en el debate electoral. Para decir desgraciadamente no quiere decir que uno no observe el origen de todo esto, es el posicionamiento de estas ultraderechas, que donde ven violencia ellos se embanderan con la violencia. Donde ven muerte y masacre ellos se embanderan con el vencedor. Desgraciadamente eso sí sucede, eso sí ocurre. Y alguien que hace ese tipo de cosas está con chances, insisto, la mitad de las chances para ser presidente de los argentinos y de las argentinas desde el 10 de diciembre. Así que me da la impresión de que se están jugando cosas muy importantes y está bastante embarrado el asunto. Bastante embarrado quiero decir el debate político de cara a esta elección. Es una elección atípica, es una elección, ustedes saben que tiene muchas, muchas, muchas particularidades, y entre ellas que tenemos a una de las opciones que es la libertad avanza con abiertos negacionistas en un diseño que nadie hubiese imaginado hace pocos años. Negacionistas que ponen en duda el contrato básico, el pacto fundacional de la democracia en nuestro país. Quiero decir también que otra escena que no me gustó fue cuando más se niega una resolución al juicio político de la Corte. Ustedes saben, me habrán escuchado alguna vez, nosotros fuimos uno de los pocos medios de comunicación que le dio cobertura a lo que estaba sucediendo porque entendemos que esta Corte Suprema de la Justicia que tenemos es una vergüenza. Esta es la Corte del Loafer, esta es la Corte que durante el gobierno macrista hizo la vista gorda a la doctrina Irursum, a la persecución política. Estos integrantes de la Corte no garantizan que haya en la Argentina un sistema judicial que sea de todos y de todas. Este es un máximo tribunal que responde a los intereses de las corporaciones y que no resuelve las cuestiones básicas del día a día de millones de ciudadanos y ciudadanas que cuando van a reclamar, cuando van a golpear la puerta, cuando presentan un escrito, saben que se enfrentan a expedientes que en juicio duran 11, 8, 15 años, 16 años y que van desde una adopción hasta el cobro de una indemnización, hasta cualquier rubro de la vida cotidiana que debiera resolverse pronto, entra en uno de los sótanos de la democracia que todavía siguen existiendo, que está siempre atento a los negocios de los poderosos, pero que a la gente de a pie nos pone o nos hace sentir el rigor de que para ese poder judicial no valemos nada. Nada de nada. Y Sergio Massa ayer dijo, bueno, yo no, frente a la pregunta directa de Luis Majul sobre si él iba a apoyar el juicio de la Corte, bueno, Massa eludió una respuesta, eludió una respuesta que a mí me hubiera satisfecho, dio otra respuesta, y creo que tratándose del lugar en el que está y tratándose de quien preguntaba y sabiendo cuál era el objetivo de esa pregunta, bueno, creo que Massa zafó, zafó bien, y traté de analizar cuál era el contenido de esa respuesta, y la verdad que no es descabellado, porque él casi aplica la lógica que yo le reclamo para el tema Gaza, ¿no? Mirá, dice, hay temas que no pueden formar parte del debate electoral, porque las cámaras van a cambiar su composición, porque todavía no está resuelto el asunto, y es algo que eso no se va a resolver desde el Ejecutivo. Claro, uno puede decir, bueno, pero ¿cuál es tu decisión política? Él lo que podría haber dicho es, bueno, mis diputados han avalado el juicio político, que no se tiene por qué resolver ahora, se puede tomar un impas, cosa de que esto se resuelva una vez que institucionalmente no produzca zozobra, porque al fin de cuentas estás hablando del máximo tribunal del país, y estás hablando del máximo tribunal del país con todos los antecedentes que yo antemarqué, con todos los antecedentes que yo antemarqué, pero me parece que uno tiene que elegir cuáles son los temas, cuáles son los adversarios, cuáles son los oponentes en cada momento. Si uno abre 38 frentes a la vez, probablemente no le den los brazos para responder en cada uno de esos frentes y termine perdiendo la batalla. Y en este caso puntual, tratándose nada más y nada menos de una elección tan ajustada, donde lo que está hoy en juego es la democracia misma, pero ya no en términos de lo que funciona mal dentro del sistema, sino que hay gente que viene con dinamita abajo del brazo y pretende dinamitar el sentido colectivo de la democracia, la moneda nacional, entregar la soberanía. Ahora hay toda una serie de ítems que vienen debajo del brazo de Javier Milley que hace que uno deba elegir, hoy por sobre todas las cosas, decisiones, que tome decisiones que construyan una mayoría electoral y que aquellas decisiones que conspiren contra esa mayoría electoral, tratar de eludirlas o evitarlas o posponerlas, que no quiere decir que luego no sea. A ver, hay que decirlo, los diputados del Frente Renovador han acompañado el proceso de juicio político del que a quienes le está pedimos cuenta. Así que uno sabe que en el espíritu constitutivo de Unión por la Patria, este tema está. Ahora, lo que está planteando el candidato es que no sea parte del debate electoral, que en todo caso sea parte de la agenda de decisiones que tome el nuevo presidente surgido de las elecciones del 19 de noviembre. Y esto lo fue a decir allí, en territorio mediático enemigo. Y eso es lo que vale, porque al fin de cuentas los que estaban escuchándolo centralmente es gente que está a veces con duda o que cree y consume los discursos de la derecha por lo cual cree que la Corte confunde la independencia de la Corte con una Corte corporativa que esté postrada frente a las corporaciones. Hay gente que supone también y ha creído esta historia o esta prédica de que el kirchnerismo o el peronismo van por los jueces que son hombres probos y no creen que haya lawfare. Bueno, toda esa gente vota también. E intentar abrirle un poco el oído o que le reabran el oído a Sergio Massa, bueno, implica quizá decir estas cosas o plantearlas de este modo o tomar estas decisiones de campaña. Uno después, ¿cuáles son las buenas decisiones de campaña y las malas decisiones de campaña? Bueno, tengo que ser en esto muy pragmático, ¿no? Las buenas decisiones de campaña son las que te hacen ganar, las malas decisiones de campaña son las que te hacen perder. Y alguien dirá, bueno, las convicciones, los principios. Bueno, las convicciones y los principios están, porque algunas cuestiones, las convicciones y los principios son la estrella polar de las decisiones. Es decir, te tienen que llevar a algún lugar, pero las maneras en las que vos llegás a ese lugar son como una pentatlón. Tenés que hacer un poco de bici, tenés que correr, tenés que nadar, tenés que, no siempre estás enfocado y directo al objetivo. Porque en el medio hay un montón de topografías que vos no manejás. Vos te tenés que adaptar a esas topografías. Que suben, que bajan, que te retrasan, que te hacen retroceder un poco, que te llevan hacia el costado, un viento de frente y la adversidad enorme. Bueno, lo que sí no puede suceder es que los principios y las convicciones no estén presentes y que no sean la estrella polar. Es decir, lo que orienta toda nuestra actividad. Eso vale para la vida, para la política. Y hay algo que sí dijo ayer, que fue una primicia mundial, Sergio Massa, y sobre la que me gustaría hacer también un breve comentario. Habló de algo que venimos reclamando hace tiempo. Muchos y muchas que allá por el 2019 convencidos estábamos de que la deuda que había contraído Mauricio Macri era una deuda que nos iba a perjudicar económicamente, pero que esencialmente en su origen era una deuda espuria utilizada para la fuga de capitales de los amigos de Macri. Escuchemos. Porque la verdad que el vínculo con el FMI es más complicado el que está teniendo este gobierno que incluso el gobierno de Cristino de Macri. Pero le voy a contar una primicia que lo va a entusiasmar porque puede ser primicia inclusive internacional y va a engalanar su programa. Muchas gracias. A fin de mes el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand-by del 2018 y manda una comisión a la Argentina que va a hacer una revisión sobre el 66% que según la AGN, que es un órgano de la oposición, lo lidera el radicalismo, no se usó para financiar ni hospitales ni escuelas ni para resolver la estabilidad económica, sino que se usó para financiar el pago a fondos de inversión BlackRock, Tempo y Tonasmo. Yo voy a la sequía. Cuando estaba enumerando los fondos de inversión, amigos de Macri, entre ellos BlackRock, bueno, ahí Luis Majul lo interrumpe y lo tapa, pero es muy importante esto que dijo Massa. Y esto sí que es una afirmación donde se alinean los planetas. Y es que el FMI va a hacer una revisión, una auditoría sobre para qué se usó ese dinero y si estuvieron, estuvo bien dado ese dinero. La Argentina esto lo viene reclamando, no solamente la AGN que él mencionaba, sino también la Procuración con el chino Zannini, que están trabajando y ya trabajaron fuertemente y demostraron que el dinero de Macri se utilizó básicamente para favorecer a sus amigos fondos de inversión especulativos que vinieron a hacer negocios de timba y que nos postraron económicamente hasta el día de hoy. Después vino la pandemia, para peor. Pero la primera pandemia, que fue la pandemia del capitalismo especulativo, el capitalismo financiero especulativo, la trajo Mauricio Macri. Macri, desde el primer día, abrió la economía y generó condiciones para el saqueo. Y sobre esa base pensó que iba a construir un poder que le permitiera reelegir, es decir, reelegir como todo presidente que quiere tener un segundo mandato, porque es el segundo mandato el que finalmente corona el primero, ¿no? Si te eligen dos veces porque hiciste las cosas bien. Bueno, todo hizo mal Macri. Y hasta ahora se venía reclamando que el FMI tuviera una actitud más activa, porque el FMI exige cosas a la Argentina y la Argentina también está en condiciones de reclamarle. Entre las cosas que le puede reclamar es que haga, como efectivamente comienza a hacer, una revisión sobre esos fondos, porque eso le va a permitir a la Argentina, este estatus que le va a dar el FMI al tema, le va a permitir a la Argentina renegociar los acuerdos con el fondo. Renegociar esos acuerdos y ponerlos al servicio de la soberanía nacional y del desendeudamiento. Porque al fin de cuentas, el acuerdo se hizo hasta ahora, y esto Massa lo ha dicho más de una vez, no le sirve al país. Y hay que hacer cosas que le sirvan al país y a su gente. Me parece que esto ayer fue lo medular, lo que Massa fue a decir de sí mismo frente a la convocatoria de Majul en un canal hostil y con una audiencia a la que él está tratando de volver a seducir. Pero en esto fue muy, pero muy concreto, porque creo que muchos tendremos la misma impresión, el acuerdo con el fondo, el retorno del fondo monetario a la Argentina y de sus condicionalidades, también ha sido un retroceso para la economía nacional y para la política nacional. Y hace falta un presidente empoderado, el voto da eso, para renegociar estos aspectos. Y es muy bueno que el fondo monetario haya abierto la puerta finalmente a los reclamos que se le venían haciendo. Ojalá que se encuentre con gente de la Procuración, ojalá que se encuentre con gente de la Auditoría General de la Nación, ojalá que recoja toda la evidencia y la prueba reunida que demuestran que Mauricio Macri, el hombre que pretende ponerle ahora a la Argentina un presidente como Javier Milei, un negacionista como Javier Milei, ojalá que quede expuesto de tal manera que aquellos que alguna vez confiaron y todavía siguen confiando en Mauricio Macri, lo vean como lo vemos nosotros. Lo tengan presente como lo tenemos nosotros. Macri ha sido, para la economía nacional, independientemente de tu identidad política, de tu extracción partidaria, de tus ideas magias, Macri ha sido muy, muy, yo diría muy, muy nocivo. Casi ha tenido un comportamiento criminal con la industria, con la producción, con los trabajadores. Y que hoy sea el que se arroga la potestad o el derecho de poner un presidente en este balotage, creo que es un enorme dolor para muchos que venimos siguiendo el día a día de los acontecimientos, pero también poder tomar distancia de ese personaje le va a permitir incluso a muchos que no son ni peronistas, ni kirchneristas, que no van a ser oficialistas de un gobierno de Sergio Massa, por lo menos poner la casa en orden, en un sentido positivo. Aquellos que hacen daño, aquellos que hunden en el país, aquellos que producen y fabrican miseria, aquellos que pretenden dirigir a la distancia como si este país se pudiera dirigir por control remoto desde la poltrona de la casa que tiene Mauricio Macri, bueno, tienen que ser derrotados en las urnas. El país que viene necesita otras cosas. Cualquier cosa menos Macri. Y cualquier cosa que venga de la mano de Macri, como Javier Milley. Un país unido por la radio. El Estado de Radio. 107.3 Nuestra Radio.